Hola, soy Carolina Luis Baza, soy ingeniero informático. Me gradué en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. También hice, tengo una MBA en el IESA, también en Caracas. Me especialicé en lo que son los temas de marketing y en particular lo que es marketing relacional que tiene que ver con todo lo relacionado con el manejo de clientes y las relaciones con los clientes. Tengo más de 25 años de experiencia como consultora en la parte profesional, consultora de negocios y también en la actividad académica. Hablando de la trayectoria académica, pues tengo más de 20 años como profesora tanto en másters, profesionales y de grado, como en estos casos de escuelas de negocio, como en grados universitarios también. Actualmente soy la coordinadora del grado de Marketing y Comunidades Digitales de la Escuela Universitaria del Maresme, acá en Mataró, y al mismo tiempo soy profesora de Marketing, tanto acá en la Escuela Universitaria del Maresme como en la Universidad Pompeu Fabra. También coordino los másteres, el máster de Marketing y los másteres en Science de la Barcelona School of Management, que es la Escuela de Negocio de la Universidad Pompeu Fabra. En la parte investigadora he publicado en revistas científicas, en este caso especializadas en temas o de empresa o de marketing, y también soy coautora, junto con el doctor Henry Gómez Samper, del libro Iniciativa Social Corporativa, una guía práctica, que tiene que ver con temas de responsabilidad social, en los cuales también le he dedicado parte de mi investigación. He sido también tutora de numerosas tesis de grado y de máster de mis alumnos, y eso me ha ayudado también a profundizar más en los temas que me competen, como son los temas de marketing relacional y los temas también que tienen que ver con estrategia de negocio. Como profesional y emprendedora, tengo mi propia empresa, fundada acá en Barcelona, tenía una empresa en Venezuela, y actualmente tengo, digamos, una réplica de lo que hacía en Barcelona. Acá en Barcelona es una empresa dedicada a lo que es la consultoría, la formación y la organización de eventos, especializada sobre todo en soluciones de negocio, más que todo en soluciones de gestión. Digo esto porque mi estilo de enseñanza está muy marcado por mi experiencia profesional. Trato siempre de enseñar y guiar a mis alumnos a enfocar toda su enseñanza, su aprendizaje desde una perspectiva estratégica y de negocio, con una visión de negocio. Y estas experiencias que yo he adquirido a lo largo de mi vida profesional, pues las comparto con mis alumnos y conjuntamente con lo que ellos han vivido, pues se enriquece mucho el tema de lo aprendido. He tenido la satisfacción de ver graduarse a muchísimos alumnos a los cuales he tenido la oportunidad de enseñar y he podido evidenciar, luego como profesionales, cómo han sabido aplicar y han podido sacar provecho a lo que han aprendido durante mis clases.